Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Bueno muchachas, estoy aquí afuera de la tienda CBS. Miren, las que están abiertas las 24 horas del día, es bien temprano de la mañana. Ahorita les voy a mostrar algunas cosas que voy a comprar para realizar las ofertas de esta próxima semana. En CBS voy a realizar la oferta de estas toallas femeninas. Están a muy buen precio. Cada paquete está por $4.99. El especial dice gastas $25 y va a recibir usted $7. Esta es la oferta, lo que está en la página número 1. Es el especial que podemos comprar. Nada más que recuerde que la compra se puede hacer solo una vez por tarjeta. Puede usted seleccionar cualquiera de los productos, nada más que es límite de una vez. Ahí hay varios que van a estar participando. Pero si en su caso usted desea comprar las toallas femeninas, ya sean las liner, están a $4.99. Se comprarían cuatro paquetes. En los cuatro serían $19.96. Ahorita les voy a mostrar el resto que podemos comprar para completar la oferta de los $25. Y podamos recibir los $7 para atrás. Y para completar el especial de los $25. Podemos comprar el jabón de lavar los platos que van a estar a $0.99 cada uno. Aquí se comprarían en total $6 porque si solo compramos cinco no completamos más de los $25. Así es que o no, llegamos casi cerca. Nos falta bastantito para no tener problemas que nos imprima el ECB $17. Así es que es mejor comprar en total seis. En los seis sería, más las toallas femeninas sería antes de cupones $25.90. Ahorita les voy a mostrar los cupones que vamos a estar usando para esta oferta. Recuerde que usted puede combinar el especial dependiendo los productos que usted necesite en casa. El primer cupón que voy a estar usando para este especial va a ser este que CVS me dio esta semana de $5 de descuento en la compra de dos. No lo puedo imprimir ese cupón ahorita porque la caja roja de CVS no sirve. Tengo que enviarlo a la tarjeta. Así es que nada más. Les estoy dejando saber que ese es el primer cupón que voy a usar. También voy a usar cuatro cupones de $0.25. Solo voy a usar cuatro porque los cupones tienen máximo que son cuatro cupones idénticos por día. Y también voy a usar cuatro cupones de $3. Después de los cupones que les estoy mostrando se paga en este especial $7.90. Pero recibimos los $7 del especial de la oferta de las toallas femeninas. Así es que básicamente si usted tiene un ICD de $7 lo rola y nada más estaría pagando. Miren lo que van a estar pagando $0.90 por cuatro paquetes de toallas femeninas más seis botellitas de estas de jabón de lavar los platos. Básicamente si dividen estos nueve productos es como que ustedes estén pagando $0.10 por cada uno de ellos. Muy buen especial. Espero ustedes aprovechen la compra. Nada más que les repito que la compra es límite de una vez. También otro de los especiales que voy a estar aprovechando a comprar en CVS serán estos conitos olorizantes que van a estar en rebaja por $0.99. Voy a comprar en total seis. Y para este especial voy a usar este cupón de la caja roja de CVS de $1.50 de descuento en la compra de cinco en estos productos. Y un cupón BOGO compras cuatro y nos regalan dos. Los cupones es printeable. Este BOGO está disponible en cuponesparacomida.com si lo desean imprimir. Después de los cupones voy a pagar por la compra de seis, dos dólares y cuarenta y seis centavos. Así es que no está nada mal. Si tienen los cupones aprovechenlo. Siempre que ustedes puedan comprar ciertos productos que a ustedes les gusten y sobre todo que les queda muy buen precio, aprovechenlo. O también la oferta de gasta $25 y nos regresan siete. La pueden combinar de esta manera comprando estos paquetes grandotes de servilletas Bounty que están a $9.99. Se comprarían dos y para completar básicamente los $25 pueden comprar seis botecitos de jabones de lavar los platos. Entre el jabón y la servilleta sería antes de cupones $25.92. Para este especial tenemos un cupón de la caja roja de CVS que es este, dos de descuento en la compra de once en servilleta. Más también hay cupones disponibles de un dólar para la servilleta. Si usan estos cupones y más aparte usan cuatro cupones de $25. Ustedes estarían pagando por este especial $20.92 pero nos devuelven siete. Básicamente la compra nos queda al final después del ICVIDIA 7 y después de los cupones por $13.92. $13.92 por dos paquetes de servilleta más seis botecitos de jabón de lavar los platos. También lo pueden hacer así de esa manera. Nada más que recuerden que la compra se puede hacer solo una vez. Ya sea que usted compre la oferta que les mostré anteriormente o esta. Los Gochubi también quedan a muy buen precio más que todo gratis más ganancia. Bueno les voy a explicar la oferta como tienen que hacerla. El especial está que si ustedes compran uno que va a estar en rebaja a $4.99 va a recibir dos. Y si usan ustedes el cupón del fabricante de dos dólares pagarían después de este cupón $2.99 y les devuelven dos. Ahí después del cupón del fabricante y después del ICVIDIA básicamente les queda por $0.99. Pero en la aplicación de Saving Star está un reembolso de dos dólares. Si compran el producto CVS les va a pagar los dos dólares. Como les dije anteriormente para que se los paguen tienen ustedes que enlazar la tarjeta de CVS con Saving Star. Para que cuando ustedes compren un especial que les devuelve dinero CVS lo hace automáticamente. Eso quiere decir que si yo compro uno de estos para dos días después voy a recibir los dos dólares del especial de estos Gochubi. Así es que me voy a llevarme uno porque me queda gratis más ganancia de un dólar. También los shampoos Garnier queda a muy buen precio. Esto me encanta cuando quedan así a este precio. Miren este especial dice que van a estar a dos por siete durante toda una semana. Pero en la compra de dos que usted compre de los que están participando que ustedes vean la etiqueta va a recibir dos dólares en ICVIDIA. Les van a dar dos para atrás pero como saben nos ayudamos mucho con los cupones que son del fabricante. Así es que como vamos a comprar dos vamos a usar dos cupones de esto de dos dólares. Y después de los cupones que les estoy mostrando pagaríamos por la compra de dos tres dólares y recibimos dos dólares para atrás. Así es que básicamente estamos pagando un dólar por la compra de dos shampoos. Nos queda a 50 centavos cada uno. Así es que no hay excusa para no lavarse el pelo. Miren también la otra compra que queda a muy buen precio sobre todo si ustedes tienen los cupones. A mi amiga le di un cupón de dos dólares y se los voy a explicar por si alguna de ustedes se los dio. Estas resuradoras están a $8.99 compran dos y reciben cinco. En dos serían antes de cupones $17.98. Esas son básicamente las más baratas. Las otras están más caras todavía. Entonces a ella le dio este cupón de dos dólares de descuento para resuradoras o repuestos. Entonces se los estoy mostrando así porque la caja roja de CVS de mi área no sirve. Entonces por eso se los estoy mostrando así pero podemos mandarlo a la tarjeta y lo podemos usar. Así es que se usa ese cupón de dos más se usan dos cupones de estos de tres dólares. Estos salieron en los libros de este fin de semana. Así es que después de estos cupones se paga por el especial $9.98 pero recibimos $5.00 por la compra de dos. Así es que básicamente nos queda a $4.98 los dos paquetitos de resuradora. Básicamente es a $2.49 cada uno. También lo que nos queda a muy buen precio son estos botas de jabón de lavarse las manos. Son los repuestos son de 56 onzas. Miren nada más el precio regular es $8.29 pero van a estar en rebaja por $4.00. La oferta se va a terminar hasta abril primero. Así es que hay varios días que podemos comprar este jabón. Pero si usted tiene un cupón que la caja roja de CVS dio que es de $2.00. Este lo dio la semana pasada. Sería este el cupón. Así es que básicamente les quedaría por $2.00 una botellita de esta. Así es que es la grande. Precios regulares $8.29. Si usan el cupón de dos que les estoy mostrando les queda por $2.00. También lo que nos queda a muy buen precio son estos chocolatitos. Van a estar en especial por $0.99. Si usan el cupón de la caja roja de CVS de 74 les queda por $0.24. Este chocolatito es el límite de uno por tarjeta o por cuenta. No pudieron mirar y hasta me compré varias cosas que estaban en especial. Así es que espero les guste alguna de estas ofertas que estoy realizando. Si les gustó denle la manita. Me despido. Gracias a todos por visitar Cupones para Comida. Adiós Cuponeras Bellas Preciosas.